Focachara Mensaje para los amargados que envían mensajes a otakus Dejad a los otakus, tranquilos ¿Qué os han hecho a los otakus? Stop otakufobia Vamos a ver, es que esto... ¿A qué viene? Es que estaba mirando un vídeo de Jorge Salvaje que entrevista a desfasados Y el desfasados este... Bueno, podría ser cualquier otro otaku amargado pero en concreto entrevista a este que no sé si lo conocéis Pero bueno Y entonces el mensaje del vídeo es El duro mensaje de un español que ha vivido en Japón para todos los otakus que se creen japoneses Bueno, les falta el que porque igual no cabía en el título tan largo No sé qué se creen ellos Se creen que ponen títulos a light novels japonesas que tienen que hacer estos títulos tan largos Bueno, el caso es que mirando esto me quedo un poco patidifuso porque es lo típico de que están amargados y quieren dar consejos de polla vieja a los demás que bueno, o sea, me parece muy bien que de su opinión y tal yo seré otro polla vieja aquí dando mi opinión pero por lo menos creo que hago como la retroinspección e intento pensar esto esto que digo está bien o tal o soy soy un poco polla vieja o qué sé qué está pasando porque yo creo que ellos no hacen ese ejercicio como dice este quesada a la gente le falta self-awareness es que van por la vida como de sobraos y entonces se ponen a criticar a los pobres otakos jóvenes dicen ahí cosas de en plan qué lástima que me dan estos pobres otakos jóvenes que no saben nada de nada y yo lo sé todo del todo porque me gradué en la Brown Balls University hice un máster en ciencias French y un doctorado en cringe y bueno al final de este fragmento de entrevista dice el desfasados da pereza esta gente y yo justo lo que pensaba de ellos qué pereza o sea qué pereza que dan y dice lo típico de es que no han vivido la experiencia la típica frase del que se cree doctorado la vida por ser amargado o por haber vivido ahí yo qué sé no sé cuántos años fine o sea hay gente que que nace en España y muere en España y todavía no sabe dónde viene el pamtumaken ni lo sabe escribir bien o sea que no tiene nada que ver que haya vivido Japón tanto tiempo dependerá de tu experiencia cada experiencia es en particular individual y transferible la puedes soltar pero no vayas ahí dando consejos de ah es que no vayas a Japón si sois otakus no vayáis a Japón sobre todo porque se os va a caer el mundo encima que descubran la vida deja los otakus que hagan lo que les dé la gana no sé por si lo tengo aquí apuntado por si se me olvida pero por si a alguien le sirve este mensaje descubrid la vida por vosotros mismos y que nos la cuenten esto es importante descubrid la vida por vosotros mismos y que nos la cuenten podéis escuchar algunos consejos no sé qué o cuántos pero cada uno tiene que vivir sus propias experiencias no hagáis caso de unos amargados en youtube a ver yo creo que habla de los weaboo estos que es un término en inglés no sé es que como claro está doctorado en cringe pues tenía que sacar los términos cringe pues el weaboo que es el típico otaku que se cree muy listo que no sé qué que va allí y tal pero no tiene por qué que sea un weaboo que no pasa nada que sea lo que sea pero bueno yo creo que se ve identificado a sí mismo cuando era joven que era un weaboo se fue a Japón se creía el rey del mambo y se llevó un trancazo y entonces ahora dice va por ahí experto en la vida no sé igual era el tipo de otaku que eras tú pues no no era muy saludable igual el problema no es que fueras un otaku igual el problema es tu personalidad ha sido aprobado ir al psicólogo es que no no entiendo como digo cada persona y cada caso es diferente a ver en mi caso cuando yo fui a Japón yo ya había perdido el interés por el manga el anime los videojuegos por la vida general o sea no me interesaba nada entonces claro no iba con muchas expectativas había estudiado japonés sabía hablar japonés pero no entendía entonces cuando llegué allí pues necesitas un tiempo de adaptación pero como tenía la base pues estaba muy ocupado muy entretenido en estudiar el idioma y luego cuando ya empiezas a dominar si has estudiado un tiempo pues en unos seis meses ya entiendes todo lo que te dicen entonces a partir de ahí es todo experiencias experiencias y depende de en el entorno en el que estés claro si te vas a trabajar en una fábrica supongo que no vas a tener la mejor vida vas a rodearte de gente amargada ¿no? yo que sé que no no ha podido optar a otras cosas pero si vas a estudiar a una universidad y conoces a gente guay a japoneses guays que tienen ahí una serie de vídeos que no puedes hacer amigos japoneses y mis mejores amigos son japoneses y mi marido es japonés ¿qué me está container? es que no no entiendo entonces bueno cada uno vive su experiencia yo ahí empecé a recuperar el interés por las cosas frikis por el manga y tal porque como eran tan baratos digo ah pues me voy a comprar esto tal yo había perdido el interés pero al cabo del tiempo pues me empezaron a interesar cosas y he vivido ahí 12 años y no me arrepiento y me fui porque estaba muy lejos de mi familia pero cada año voy cuando puedo me escapo y estoy ahí buscando a ver qué me compro a ver qué no sé qué a ver qué voy al buco a ver no voy a me voy a comprar una figurita de no sé qué voy a a buscar yo que sé cosas en especial bueno mirad los vídeos que tengo en el canal donde hablo de libros de segunda mano y tal que compro pues cosas baratas y tal que me interesan pero la cosa es no perder interés en o sea si has perdido el interés en en las cosas como dice la señora esta nueva helandesa de food for dogs igual el problema es otro igual el problema lo tienes que tienes que yo que sé ir al psicólogo ir a no sé qué y que te que te oriente pero el problema no lo tiene Japón ni que seas otaku bueno como me enrollo el caso es que me repito que descubrir la vida por vosotros mismos y que nos la cuenten este es mi consejo y quizás la clave es pues no ir con ninguna expectativa a Japón si queréis ir a vivir allí pues ir con pocas expectativas escuchad un poco al polla vieja esta que dice que es todo fatídico y hacer un término medio y disfrutar de las experiencias que te da la vida eso es mi consejo de polla vieja en fin eso es todo Japón tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como como todo como todo país pero si os interesa las cosas que salen de allí es que salen de allí es que id a verlas y con cuidado de no no sé de respetar la cultura y de no ser un circo y y ya está si be open minded si sois abiertos de mente pues ya está si se pueden hacer amigos y hay gente majísima y pues son de los mejores amigos que he hecho así que no Japón good eso es todo chao que he hecho que he hecho Gracias.